Luis Miguel, estamos viendo a Ángelo Caña, le hemos visto en la imagen, le vemos muy cansado. Tú dinos en qué moto vas y vemos por delante a René Martens. Efectivamente, estamos con René Martens, estamos con la moto 1, estamos con René Martens, con las manos en el manillar, con el pedaleo constante, se ha quedado atrás, se ha quedado mucho atrás, está a unos 200 prácticamente metros. Pero Ángelo Caña, está muy cansado Ángelo Caña, ha hecho un esfuerzo extraordinario, las instrucciones es un tipo que él me puede tirar y alcanzar anteriormente a los dos jugados, como ha sido narrado en la película de etapa Bayón y Aguarte Mendía, lo consiguió, tiró muchísimo también este hombre, el hombre del tenga, René Martens, que en estos momentos también con un ritmo cansado, pero que está haciendo un gran esfuerzo, ha dejado atrás a Ángel Ocaña. Es indudable que hay que admirar la fuerza de estos hombres, de todos, absolutamente todos, por subir estas rampas impresionantes que nos van a llevar todavía a unas mucho más fuertes, mucho más complicadas, mucho más difíciles en la subida al ascenso de rasos de Peguera. Hoy había una frase que ha sido importante en el pelotón y bastante curiosa. Hoy se oía en carrera esta frase que les vamos a contar a todos ustedes. En España hay tres razas, los payos, los gitanos y los ciclistas. Y los ciclistas que vemos ahí en imagen y que están haciendo un esfuerzo muy importante y vemos a los Thor cómo empiezan a tirar, es lógico porque tendrán que preparar seguramente la escalada de, en este momento es uno de los hombres que va mejor clasificados, que será Alberto Fernández y que será una etapa para él. Ha sido una etapa que hasta el momento, aparte de los escarceos que ustedes han escuchado en la película de la etapa, no ha habido una lucha grande. Sí, ahora en este alto de rasos de Peguera será la criba definitiva. Hemos visto ahora cómo viene ya el grupo perseguidor, pero los grandes ases no han entrado en acción todavía, pero entrarán a buen seguro. También sabemos y creo que ha luchado y hasta ahora muy bien el actual líder de la vuelta. Vamos a ver que si en este raso de Peguera puede aguantar. Difícil será, pero hasta el momento está aguantando. Es la táctica de mandar por delante a los gregarios, hacer el trabajo duro y llevar a los ases hasta donde pueden. A partir de aquí ya el que tenga más fuerzas es el que ha de subir. Atención. Adelante. Sí, es el número 42, Eduardo Chozas, que se ha despegado del grupo. Ángelo Caña ha sido ya sucumbido. Vamos a hacerle una señal a nuestro piloto, Daniel, de que siga detrás de este grupo que ya está prácticamente roto. Está roto, te está inspirando. Estamos viendo a Marino Lejarrete, a Rupert, estamos viendo también al Maillot Verde, Felipe Yáñez. Y en este grupo que se ha roto del compacto pelotón no está el líder Francesco Moser, un líder que lo vemos más en la lejanía. Vamos a intentar llegar adelante. Ahora vamos junto, lado con lado, de Marino Lejarrete. Aquí tenemos también a Perico Delgado, un hombre del Reinos, el hombre del Zor Alberto Fernández. También está el dorsal 116, Raúl Mendich, en del Teca. Y van a intentar la caza de Eduardo Chozas, el hombre del Zor, que ha ganado unos metros por delante. Y también, por supuesto, al hombre escapado, al hombre del Teca, que va en primera posición. Hay que destacar también la labor del dorsal número 75, Imanol Murga. Está tirando mucho, está luchando Alberto Fernández, toma el mando de este pequeño grupo, que va a la caza de los dos escapados. Cuando vemos en pantalla al corredor belga del grupo deportivo Teca, René Martens, que es el hombre que está aguantando más tiempo en cabeza después de su salto espectacular, diríamos nosotros. El salto que se produjo en el kilómetro 118 para sumarse a los que entonces comandaban la carrera. Martens no es estrictamente un escalador, es un hombre que estará abriendo hueco a corredores más fuertes que vengan por detrás y los hombres más fuertes que vienen por detrás son esos que están preparándose para los últimos metros, últimos kilómetros, que suelen ser los de Martens nivel. Esta mañana, el salido de San Cristo del Valle, había un gran nerviosismo. Casi siempre es el preámbulo de una gran batalla. Había hombres que estaban preguntándose qué desarrollo iban a montar e iban a utilizar en esta escalada. Se hablaba mucho del 21, pero algunos tendrán que tirar también del 23. Realmente hay que tener la fuerza suficiente para mover ese piñón por estas cuestas de desniveles que llegan en algunos casos hasta el 18% y que obliga a los corredores a ese esfuerzo como el que estamos viendo en la pantalla de Eduardo Chozas, que se está echando ahora mismo encima del hombre que encabeza la carrera, René Martens, hombre del Teca. Vean cómo se acompasa el corredor del ZOR llevando las manos sobre el manillar para que el pedaleo sea mucho más suelto, más equilibrado y al mismo tiempo lanzar sobre el manillar toda la potencia de su cuerpo y de sus piernas. La lucha ahora ya es definitiva. Son los últimos tirones. De cualquier manera tendrán que saltar corredores de atrás todavía para tratar de dar alcance a Chozas que vemos y al hombre que va en primera posición que es René Martens y que Chozas a buen seguro va a tratar de dar alcance. El pedaleo de Chozas nos parece mucho más fuerte que el de René Martens. Va el pedalear de René Martens, ahora se le nota ya el cansancio tremendo. Tiene rampas hasta del 18% y ya después de casi 184 kilómetros se hacen sentir muchísimo. La batalla, repetimos, se ha dado primero por los gregarios e inmediatamente después han llevado a sus jefes de fila. Estos jefes de fila que naturalmente ahora tendrán que hacer la gran labor. En muchos momentos el liderato de Francesco Moser ha desaparecido. Precisamente ahí lo tenemos, a Francesco Moser con su jersey amarillo y con el número 59 y luchando, luchando con gran fuerza. Pero él mismo ya decía en la entrevista que nos concedió que no lo veía nada claro esto de la montaña pero que él lucharía hasta donde pudiera y luego que hasta donde llegas. Francesco Moser que es un hombre. Atención porque estamos con Eduardo Chozas que dentro de unos instantes va a tomar contacto con un cansadísimo René Martens. Estamos con la moto 1, estamos con René Martens. Detrás Eduardo Chozas, dos al número 42 del ZOR. Lleva un ritmo acompasado, manos en el manillar. Está muy cansado René Martens. Le va a tomar contacto dentro de unos segundos. Por detrás el grupo perseguidor donde están dos de los hombres que precisamente a la salida de la etapa un ex ciclista famoso y conocido español, Pedro Torres. Entonces nos decía como favoritos a Marino Lejarreta y Alberto Fernández. Estos dos hombres favoritos de Pedro Torres en esta etapa están en el grupo perseguidor de Eduardo Chozas y de René Martens. Atención, quedan muy pocos segundos para que Eduardo Chozas dé un contacto con un cansadísimo. Las piernas le pesan a René Martens. Auténtico hierro en sus músculos. Eduardo Chozas va a tomar contacto. Va fenomenal. Lleva un ritmo extraordinario. Y en estos momentos ya prácticamente se va a tomar el contacto. Estamos viendo las imágenes en nuestro monitor. Imágenes que nos muestran concretamente a Chozas. Que va con una gran fe. Le va a pasar. Le va a dejar clavado además. Le va a dejar clavado, sí, efectivamente. Esto es un hecho prácticamente psicológico. Cuando el corredor que va forzado y va muy justo de fuerzas nota que le agarran por detrás prácticamente sufre un decaimiento. Yo diría que muchas veces es más psíquico que físico. Pero evidentemente esto le actúa en contra. Mientras que en el corredor que pasa la actuación es a la inversa. El efecto moral que da le da unas redobladas fuerzas y tira para adelante como ha tirado ahí el corredor del Sol Eduardo Chozas. A ver, María de Pablo, sobre lo que tú estabas comentando hay que decir que René Martens tiene una cara de sufrimiento increíble, dramática. Y en estos momentos aquí está Alberto Fernández. Alberto Fernández va a superar. Va a superar. Atención. Estamos con la moto uno. Está la moto uno junto a Eduardo Chozas, pero más atrás ahora supera Alberto Fernández. Y el dorsal número 112, Eric Jaditú, superan a René Martens. Por detrás el grupo perseguidor. Está Edgar Corredor. Edgar Corredor con el mayor Rosa. Está Edgar Corredor que va también a tomar contacto con René Martens. Está Alberto Fernández haciendo auténticas heces en la carretera. Es durísimo el trazado. Es impresionante ver las fuerzas de flaqueza que están sacando estos hombres y ver el sufrimiento de René Martens. Un momento, te ruego, un momento, un momento, un momento, por favor. Porque estamos viendo esa cara de sufrimiento. Otro esfuerzo tremendo también. Es un escalador nato tampoco. No lo es, no. Es un hombre que se defiende en cualquier terreno. Y sin embargo no es un escalador nato. Aquí estamos viendo cómo los hombres más sueltos están rodando con más agilidad y están aprovechando este medio descansillo para llegar antes. Si te parece, Antonio, de todas las maneras estábamos hablando antes de Francesco Mosse y sus posibilidades en esta prueba. Ayer él mismo decía que no. Nunca ha sido Mosse un escalador, pero no iba a serlo ahora, de nuevo, aunque está viviendo una segunda juventud. Tenemos aquí con nosotros a un enviado especial de la prensa italiana, a Dante Ronchi, que quizás él nos pueda decir si realmente Mosse esperaba hoy no estar por delante, ¿verdad? Mosse no esperaba mantener la maglia. No, esperaba estar muy lejos de los primeros. Estaba buena, teníamos muy morale. Y decía desde los siete o ocho primeros porque se sentía en buenas condiciones. Esperemos entonces que... Perdonar, compañero, estamos junto al coche de Teca y junto a un hombre que se ha unido en estos momentos a la carrera, a la Vuelta a España en el día de hoy, Luis Ocaña. Luis Ocaña, que aunque en estos momentos nuestras cámaras no lo puedan captar, no lo puedan captar, es importante conocer sus palabras. Luis Ocaña, ¿qué te está pareciendo esta etapa durísima de rasos de peguera? Pues es una etapa extraordinaria porque ha sido el recorrido muy duro y a una velocidad tremenda y digamos que hoy la Vuelta a España ya está cogiendo formas y los hombres que están adelante son los que vamos a... Atención porque a la pericia es muy difícil entre tanto coche estar junto a la ventana de donde está Luis Ocaña. De todas formas habéis escuchado las palabras del conquense afincado en Francia y director técnico del grupo Teca junto a González Linares. Lo vamos a dejar, es imposible seguir ahora con el diálogo y atención, volvamos a las imágenes. Imágenes que en este momento nos muestran una panorámica de rasos de peguera cuando volvemos ahora ya a los corredores. Y ahí tenemos... Alberto Fernández. Alberto Fernández que me parece que va... Está llevando a un corredor francés que seguramente, digo yo que será Jean-Claude Bagot, que es el hombre que mejor sube de su equipo. ¿Es Caritú? No, es Caritú, es Caritú. Eric Caritú. Eric Caritú, que es el hombre que acompaña a Alberto Fernández y que van a dar casa, me da la impresión a Eduardo Choza, que es el hombre que está por delante y que hasta ahora mantenía la cabeza de la carrera. Los dos van muy fuertes, los dos van a un ritmo, vean ustedes con qué seguridad Alberto Fernández marca el camino a Caritú. Caritú es un corredor importante, es muy joven pero es un corredor importante, ha hecho, hizo una gran carrera en el País Vasco y puede ser un hombre con el que nadie ha contado y con el que quizás haya que empezar a contar a partir de la etapa de hoy, si mantiene ese ritmo, si mantiene ese estilo y si mantiene esa facilidad para mover los desarrollos que está moviendo. Y lo está moviendo muy bien Alberto Fernández, que es un hombre que sube, sube muy bien, tiene que forzarse para ir a la rueda de Caritú, cosa que también le conviene, van relevando. Alberto es el camino hacia atrás y vemos cómo van a dar caso de un momento a otro a Eduardo Choza. Ahora es Alberto el que va a demarrar tratando de dejar a Caritú, tratando de dejarle y vamos a ver si se va también. Demarra a Alberto. Demarra a Alberto y seguramente Choza no va a poder seguirle, se va a quedar clavado. Pero Caritú sí. Caritú sí le sigue. Estamos en lo de siempre, Choza se le ha estado haciendo un poco el trabajo y ahí vemos la pancarta de 10 kilómetros meta y Alberto Fernández detrás Caritú y detrás ya Choza. Pero Choza que no ha perdido, no ha perdido, no ha ilusión. Se ha recuperado muy bien. Ha sido fantástico. Y ha entrado en esa pequeña rueda que va a servir. Ahí tenemos nada menos que a Pedro Delgado, el corredor de Segovia, que es otro de los hombres con los que hay que contar en esta vuelta lo mismo que ese hombre. Y Condorito Corredor. El colombiano, Edgar Corredor. Condorito, Condorito Corredor, que el hombre que anda bien cuando huele la montaña. Hoy tiene hasta nieve y un buen sol. Mejor no se le puede poner. Vamos a ver si Condorito Corredor lo hace. Vamos a ver qué suavidad y calidad de pedaleo lleva. Condor Corredor es un hombre que cuenta, como cuenta Raymond Diecchen, que no es un gran escalador, pero es un hombre fuerte, de un temperamento muy grande y que aguanta lo que le he hecho. Patrocino Jiménez, dando la rueda a Pedro Delgado, que va ahí en ese grupo de cuatro hombres, inmediatamente... Atención, atención, se escapa Alberto Fernández. Estamos en la moto, en la moto uno está Eduardo Chozas, también está Caritú, Alberto Fernández por delante. Alberto Fernández, Caritú, Chozas es muy cansado. Alberto Fernández está lanzado, manos en el manillar, un pedaleo constante. Se está quedando Caritú también, Chozas no puede. Ha intentado contraatacar, pero no ha podido con sus fuerzas. Esta Caritú detrás de Alberto Fernández, que tirón ha dado Alberto en un repechón que había junto a... Cuando se ha pasado ya unos metros, la pancata que señalaban los 10 kilómetros para la meta de rasos de Peguera. Alberto Fernández, como un jabato, luchando en primera posición. Pero no pierde de vista al francés. El francés está ahí a unos metros, sin perder, digamos, contacto, y yo creo que se le va a poder echar delante a su rueda de nuevo en un breve tiempo. Me gustaría además que ganara Alberto, no por nada en particular, Alberto ha tenido la delicadeza en la salida de San Quirio del Vallés, de acercarse hasta nosotros y decir, si gano la etapa de hoy, pues llevaré el ramo de flores hasta vuestro puesto de comentaristas. Sería un bonito detalle que a mí y a ti, como Antonio, también te gustaría. Sí, evidentemente me gustaría, además, por la victoria, a ver si por fin la victoria de un español. A ver si se consigue Alberto Fernández. Pero vean cómo Caritú ya está ahí encima. Y Alberto ha pegado un tirón, que en estos momentos ha bajado un poco el ritmo para recuperarse. Y vamos a ver si Caritú no empieza ahora el tirón justamente. Caritú quizá lo intente, pero Alberto va a tomar la rueda para no dejarse sorprender. Es una lucha ya de titanes, Caritú está mostrando una categoría excepcional. Y ahí tenemos con él Alberto Fernández, que repetimos, vuelve otra vez, lo intentará de nuevo, pero supongo que no tan pronto, esperaba un poquito más. No, yo creo que... Atención, Mínguez, dando órdenes. Mínguez, dando órdenes. ¡Hala, Alberto! ¡Hale, ale, ale! Hay que aprovechar a darle pasar un poquito. ¡Venga, ale, ale, ale! Se lo dice Alberto Fernández, se lo dice Alberto Fernández. Mínguez, por favor, ¿crees que tiene fuerzas suficientes Alberto para coronarlo encima? Bueno, depende del enemigo también. El francés también es un gran escala difícil, pero vamos, lo tenemos que intentar, no nos queda más remedio. Gracias, Mínguez, está interesado en dar las órdenes pertinentes. Le dice, ala, ala, ala para Alberto Fernández. Ánimos para Alberto, le tira agua. También se la hace deportivamente a Caritú. Y aquí en el ciclismo todo es deporte, todo es deporte. Mínguez lo hizo, habló con Fernández, refrescó a Caritú. Y así están los dos hombres, relevándose y subiendo unos tramos impresionantes. Y ahí tenemos a Hermón Díazsen. Son dos estilos distintos de escalar, el de Caritú y el de Alberto. Y atención, atención, un detalle importante, un detalle importante. Se ha enfadado el director técnico del esquil, se ha enfadado con Mínguez. Se ve que ese gesto que nosotros hablábamos, deportivos de Mínguez, no le ha gustado al director del esquil. Están discutiendo, están hablando Mínguez y el director técnico del esquil. Vamos a intentar a ver si Mínguez nos dice que él estaba comentando. Vamos a intentar saber ese diálogo entrecortado. ¿Qué sucede? Vamos a ver, se pasa el hombre del esquil, se queda Mínguez. Vamos a intentar que el director técnico del esquil nos dé las razones. Nos acercamos a ellos. Por favor, ¿qué pasaba con Mínguez? ¿Qué le estaba diciendo a Mínguez, director del ZOR? El ZOR, él no dice nada, dice que todos los dos, los dos, los dos, los dos y el esquil. Vamos a ir. Bien, está claro, está claro, el director no había discusión, no había discusión por ese detalle. Quiere que lleguen los dos arriba y que se disputen al sprint. Pero me da la impresión de que ese sistema no le vale al ZOR, porque seguramente Carituz sea ligeramente más rápido que Alberto Fernández. De ahí que nosotros pensáramos que estaban enfadados, porque el gesto de Mínguez ha sido significativo, o sea que no le ha gustado nada el tema. Claro, evidentemente. El francés quiere que Alberto, que es un hombre con más cualidades escaladoras, le lleve hasta arriba para que luego el mejor de los dos dispute el sprint. Pero claro, en el sprint el mejor de los dos es el francés. Y ese tema no le va a Mínguez, como es natural. ¿Y cómo está tirando chozas? ¿Está aguantando lo indecido? Un momento, un momento, Luis Miguel, porque vemos a Paustino Rupert, que ha hecho, vamos, una hombrada, ha conseguido conectar, no cede nunca. Por delante va Condorito Corredor, entre otros. Vemos también a Pedro Delgado, el que va por delante. Y también el grupo va Isidro Juárez. Pedro Delgado se marcha por delante. Pero el valor de Rupert, señores, una vez más, hay que ponerlo en alto, porque es un profesional como la copa de un pino. Hemos visto antes la cara de sufrimiento. Y no podía más, es que no podía. Y sin embargo, se ha levantado. Entonces, se ha superado a sí mismo, ha recuperado y se ha vuelto a meter en ese grupo, donde era difícil entrar. Y Pedro Delgado va a una marcha impresionante hacia arriba. Pedro Delgado, ¿cómo va Pedro Delgado? Muy fuerte. Vean ese estilo clásico en él de subir también. Todos los escaladores tienen un estilo muy similar. Unos hombres son más de fuerza, otros hombres son más de tirones. Pedro Delgado es un hombre muy regular. Ahí están los dos hombres de cabeza. En concreto, Caritú y Alberto Fernández. Caritú lleva el ritmo más regular. Alberto, de vez en cuando, tiene que subirse y levantarse del sillín para colgar todo ese peso de su cuerpo sobre el manillar y hacer mucha más fuerza. Y lo que decíais vosotros, se está haciendo una realidad lo que decíais anteriormente. Estamos viendo cómo Perico Delgado está haciendo una carrera extraordinaria. Está subiendo como un coloso y va a tomar contacto con Eduardo Chozas. Lo vemos desde atrás. Nos giramos en la moto para intentar con la visión directa de nuestros ojos ver a Perico Delgado. Está intentando alcanzar a Eduardo Chozas. Y nosotros seguimos con la moto 1 donde está Alberto Fernández y Caritú. Caritú en estos momentos en primera posición. Se levanta Alberto Fernández. Un momento que estamos viendo ahora justamente la imagen de Pedro Delgado. El pedalear de Pedro Delgado es muy fuerte. Va con una gran fe hacia arriba, tratando de conectar con Eduardo Chozas. Nos muestran las cámaras perfectísimamente. Va a conectar enseguida. Va a ser otro punto más a rebasar. Chozas entonces el desánimo le va a cundir más todavía. Pero sin embargo para Pedro Delgado será un apicate. Porque es escalón a escalón yéndose hacia arriba. Se separó de los otros corredores que iban con él. Y ahora se va a acercar Eduardo Chozas. Seguramente. Yo pienso que va a conectar muy pronto. Va a conectar rápidamente porque el ritmo de Pedro es muy ágil, muy suelto. Se le ve muy bien. Está cambiando. Veanle cómo ha jugado ligeramente con el desarrollo. Chozas no puede. Mientras que Chozas está cruzando la fuerza anterior. Y no va tan suelto, no va tan desenfadado. Aunque en hora la verdad va mejor de lo que yo pensaba en un hombre que no es tampoco un escalador nato. Bueno. Esta mañana también estaba muy animado, pero no es un escalador en el auténtico sentido de la palabra. Pero quizá ha sabido dosificarse, se ha dado cuenta que no podía ir arriba. Entonces está haciendo su carrera a su ritmo. No forzándose demasiado porque si se fuerza más entonces sería peligroso. Pero estas miradas hacia atrás para ver dónde viene Pedro Delgado son significativas. Ahí está Pedro. Pedro pasará como una locomotora. Pero Chozas es un hombre de gran espíritu y tratará de conectar lo mismo que hizo e ir un rato con Pedro Delgado. Esto es lo que está haciendo, pero Pedro Delgado le dejará. Seguramente que pronto. Pero Eduardo Chozas, ahí lo tenemos. Y se une a este hombre y parece que la compañía le da ánimos. Y sigue por lo menos unos metros irá junto a Pedro Delgado, el Reynolds, al que tenemos ahora en pantalla. Y Eduardo Chozas de encendedor Zor. Lo lógico es que Chozas trate de estar ahí lo más que pueda. Tomándose el respiro que le permite al pedaleo de un Delgado, que es un hombre tremendo cuando hay que subir cuesta arriba. Y trate de aguantar lo más posible. Porque todo lo que le pueda aguantar a Pedro Delgado es lo que él pueda llegar más arriba y conseguir mejor puesto. Vamos a ver la cabeza de carrera. Ahí la tenemos. Y sigue sin ceder ninguno de los dos corredores, tanto Caritú como Alberto Fernández. Sería importante, Luis Miguel, si nos oyes, que cuando estos dos hombres pasen bajo la pancarta de 5 kilómetros, nos avises para mantener claramente la referencia con nuestros telespectadores. Efectivamente, así lo haremos cuando en estos momentos en la cámara número uno, delante de la cámara número uno, están los dos hombres escapados, los dos hombres, Alberto Fernández en primera posición y en segundo Caritú. Y una vez más, hace unos segundos, instrucciones del director técnico Cristian Rimó a Eric Caritú. Ahora es Mínguez el que se aproxima a Alberto Fernández. Bueno, consejos, diálogo entre Mínguez, Javier Mínguez y Alberto Fernández. Alberto Fernández en primera posición. Bueno, más que diálogos, en este momento ya lo que hay es gritos de aliento, ale, 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 arriba, 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 porque la estrategia está trazada. Ahora lo que no puedan las fuerzas ya no lo va a poder la estrategia. Es simplemente eso, el grito de ánimo, el sentir al compañero, al amigo junto a uno, cuando uno va destrozado, cansado, roto por el esfuerzo. Entonces son esos gritos que ustedes oyen muchas veces cuando se acercan los micrófonos, de ale, 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 arriba, arriba, arriba. Y aquí tenemos a Chozas que se han recuperado. Que se están metiendo, y se están metiendo dentro de ellos. Y se están yendo hacia arriba. Pedro está haciendo una ascensión sensacional. Y Chozas es prodigioso, ya lo hizo antes, cuando le pasaron, trató, trató y se los tuvo que dejar. Pero va con Perico Delgado, se había dado él un respiro. Sí, sí, sí. Y entonces ha podido recuperar. 150 metros entre los dos hombres escapados y los dos perseguidores. Entre Alberto Fernández y Caritú, y entre Perico Delgado y Eduardo Chozas. Esto puede ser un final muy emocionante, porque el ritmo es superior, el de Pedro Delgado, a los dos hombres que van ahora en cabeza. Y oye usted... ¡No puede ser el chalbertor! Ahí tiene usted los gritos de ánimo de Mínguez, de Javier Mínguez. Todo dependerá de lo que puedan aguantarle a Pedro Delgado. Estos hombres, una vez que entren en contacto con ellos, si le aguantan unos kilómetros y pueden hacer algo similar a lo que ha hecho Chozas, todavía la etapa estará en el aire. Si no, creo que el ganador clarísimo puede ser ese segoviano, que se llama Pedro Delgado y que el año pasado brilló con luz propia en el Tour de Francia. Está tirando muy fuerte Alberto Fernández, no quiere llegar al sprint. Está intentándolo todo, pero ahí tenemos a Caritú. Arriba, 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 arriba. ¡Ahí, ahí, 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 Alberto! ¡Ale, que ha cedido, que ha cedido! ¡Ale! Les dejamos. La alegría, la alegría. Son las palabras de Mínguez, son el aliento de Mínguez, que por el espejo retrovisor mira con el reojo a ver la distancia que separa a los dos hombres escapados, o a su hombre, al hombre del Zor, Alberto Fernández de Perico Delgado y Eduardo Chozas. Esas voces de aliento parece que han alegrado el pedaleo de los dos corredores porque ahora van un poquito más sueltos y un poquito más rápidos. Tal vez, quizás, el desnivel de su vida sea inferior al de antes. También es cierto que, aunque no es tan importante ahora la rueda, pero siempre es importante ir detrás. Caritú ya no trata de relevar. Ahí está el gesto del esfuerzo de estos hombres. Le deja pasar a Alberto Fernández porque ya ha tirado, ha sido un relevo larguísimo, larguísimo, y que se desgaste naturalmente Caritú también, si quiere ir arriba. Los dos siguen sin levantarse del sillín, siguen con gran fuerza. Ahí ahora ya tiene que levantarse. Caritú, mientras vemos a Pedro Delgado, ahí lo tenemos. Subiendo ahora ya quizás en una rampa más fuerte ya, no con la fuerza que le pate, pero Chozas, Chozas que hace una recuperación increíble. Se está manteniendo muy bien y está echando no solo fuerzas, sino además valor, porque hay que tener valor para aguantar esa rueda. Atención, atención, atención. Sí, adelante. Queremos preguntarle a Mínguez, Mínguez, ¿cómo está resistiendo Eduardo Chozas? Bien, está haciendo la gran subida porque ha sido el hombre que saltó primero y está de momento aguantando con Alberto Fernández. ¿Temes que le empuja el tirón de Perico Delgado haga que se contacten los cuatro? Bueno, hay que temer todo, pero yo pienso que nosotros de momento no nos ha salido mal el día y estamos luchando por intentar ganar. Efectivamente, el día les está saliendo bien, todo el día, toda la jornada ha sido un trabajo del ZOR extraordinario para dar la tocada final a cinco kilómetros, cinco kilómetros de la llegada. Ahí lo vemos perfectamente. A cinco kilómetros de meta. Calitú, Alberto Fernández y por detrás Pedro Delgado, que recibe las instrucciones de su director Echevarrí y Eduardo Chozas, que también pasa allá, vean que hay tan solo unos segundos de diferencia, pasan también por la pancarta de cinco kilómetros. Efectivamente, cien metros escasos los que separan a los dos hombres de cabeza de los dos perseguidores. Va a ser un final no apto para cardíacos. Y Pedro sigue subiendo muy fuerte y Chozas ahora ya plenamente recuperado. Se ha dado cuenta que le faltan esos cinco kilómetros y dice, bueno, hay que morirse en la carretera, pero hay que subir, hay que intentarlo. No se puede despegar de Pedro Delgado. Lo que se está viviendo en el coche del equipo deportivo ZOR es un auténtico drama, nerviosismo. Todos los hombres fuera del coche prácticamente, gritando, alentando a Alberto Fernández. Luis Miguel, es que Javier Mínguez, que ha sido el primer director que ha tenido en sus manos a una pieza de tal valor, a una joya de tanta importancia como Pedro Delgado, sabe perfectamente lo que este hombre puede hacer si alcanza su pupilo. Por eso los nervios de Javier Mínguez y por eso el ver cómo se están aproximando lentamente pero con una gran seguridad. Pedro Delgado, si alcanza a estos hombres, puede ser claramente el ganador siempre y cuando Alberto no aguante algunos kilómetros de recuperación. Y ahí tenemos a Pedro Delgado por delante de Chozas, Chozas. Demasiado hace con resistir, no puede ir por delante de Pedro Delgado. La recuperación cuando todos creíamos y él mismo parecía que estaba totalmente hundido. Sin embargo, Eduardo Chozas ahí va perfectamente y va buscando a Alberto Fernández donde viene Pedro Delgado concretamente y naturalmente también su compañero Chozas. Pero Caritú ahí sigue manteniendo el tipo en segundo lugar y aguantándole muy bien a Alberto Fernández. Los relevos más largos son los de Alberto siempre. Siempre, siempre, sí. Caritú releva simplemente cuando Alberto... Caritú pasa para cumplir. Para cumplir cuando Alberto se queda. Descaradamente se pasa porque si no yo me quedo. Efectivamente. El problema está en saber si ese esfuerzo, si esa generosidad la va a pagar antes o después. Esto es lo difícil, pero Alberto tiene que ir tirando porque si no a Pedro Delgado se le echan... Él no tiene otra, él no tiene otra opción. Una alternativa, Pedro Delgado se le echaría encima rápidamente. Vean ustedes como Alberto y Caritú toman la curva y aquí vienen Chozas y Pedro Delgado que les... A quienes se ha juntado, atención, a quienes se ha sumado Patrocinio Jiménez que ha venido desde atrás con una fuerza tremenda. Este hombre... Y Edgar Corredor, y Edgar Corredor compañeros. Y Edgar Corredor también se les ha juntado. Y con Dorito Corredor. Son cuatro hombres, los dos colombianos, los dos perseguidores que estaban anteriormente. Perico Delgado y Eduardo Chozas que están a 100 metros de los dos hombres de cabeza que están ahora sufriendo las tremendas repechones, tremendos repechones de esta subida increíble. Ahora estamos viendo en imagen precisamente a Edgar Corredor, con Dorito Corredor cuando pasamos a la cabeza de la carrera, que es Alberto Fernández. Pueden llegar todavía, unirse estos hombres a Alberto y a Caritú y el final ya sería, bueno, ya sería imprevisible. El final ese tremendo de los colombianos es espectacular. No podemos ignorar que se pasa en 11 kilómetros desde una altitud de 1.150 metros en el Torrendalou a 1.892 en la cima del Cristo del Raso de Peguera. Es decir, que se suben en tan solo 11 kilómetros 700 metros de altitud y eso naturalmente se hace a base de unas pendientes del 18, incluso más de promedio. El 18% de promedio. Esto es muy duro. Los colombianos están acostumbrados a esos desniveles en sus puestas de allá de Sudamérica y naturalmente lo están aprovechando. Además, compañeros, el calor es increíble. Yo no sé vosotros que habéis seguido más vueltas a España, lo sabréis más fácilmente. Yo no sé si muchas veces en los rasos de Peguera han presentado un calor tan extraordinario como hacen el día de hoy. No es normal, pero tampoco es extraño. Y de todas formas están sufriendo las incidencias del equipo con las 5 horas y media de carrera. Atención, Luis Miguel, que los dos colombianos van a dejar a Pedro Delgado. Patrocinio Jiménez por delante. Patrocinio Jiménez y Edgar Corredor. Patrocinio marcándole el ritmo a Edgar Corredor para que éste intente atacar en los últimos metros. Y los dejan, los dejan. Y Linares les dándoles instrucciones. Linares metiéndoles el coche ahí. Atención, el coche de Linares. Metiéndoles y dándoles instrucciones. Y Patrocinio Jiménez ahora tirando con Dorito Corredor detrás de él. Los dos colombianos, los hombres del Teca, haciendo un esfuerzo extraordinario. Y son hombres temibles en la montaña. Han tenido éxitos memorables. Corredor ahí relevando ahora Patrocinio Jiménez. Y ya, mientras tanto, es Pedro Delgado quien viene detrás. Y Chozas ya, ahora ya sí. Y este tirón de los colombianos ha sido ya suficiente para destrozar completamente la carrera. Mientras Carituba en primera posición. Y Alberto Fernández, muy duro, muy duro le estás resultando a Alberto Fernández. Atención, Andolín. Dime. Quisiéramos saber sobre este qué opina Javier Mínguez de que los dos. Corredores del Teca, los dos colombianos, hayan superado a Chozas y a Perico Delgado. ¿Pueden ser estos más peligrosos? Bueno, sí. Son los corredores más lentos, pero quizá más escaladores. Y están haciendo una gran subida. Yo pienso que van a coger a Alberto Fernández y a Caritú. Estas son las palabras de Javier Mínguez, que no deja de mirar el espejo retrovisor de su automóvil, con el rabillo del ojo, está mirando las diferencias, cómo están atacando los colombianos a Alberto Fernández y a Caritú. Y vemos en imagen la cabeza de carrera a Caritú y a Alberto Fernández. Y los colombianos por detrás, el más activo es Patrofino Jiménez, llevando a él al corredor a Condorito Coderrod. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, si pueden conectar. Como decía Mínguez, quizá no sean tan rápidos, pero es un escalar más constante, más seguros. Y entonces pueden aguantar este ritmo. Y mientras que Caritú y Alberto no aumentan el ritmo, los colombianos sí han cambiado de ritmo y van más fuertes. Ahí tenemos a Condorito, Corredor y Patrofino Jiménez. Los dos relevándose como buenos amigos, buenos compañeros. Están además en el mismo equipo. ¿Qué más se puede pedir para no ayudarse en este día maravilloso en Rasos de Peguera, con una organización perfecta de estos amigos del ciclismo, que además lo hacen sin ninguna ayuda oficial. Hay que agradecer este esfuerzo tremendo. Y ahí ven ustedes... Nos estamos riendo, estamos sonriéndonos porque el director técnico del esquiler y Caritú nos hace un gesto y una sonrisa representativo del esfuerzo que están haciendo, que lo ve muy difícil y señala al sol, señala al sol. Se ve que su pupilo, el francés Caritú, está sufriendo las inclemencias del calor. Bueno, el calor es igual para todos aquí. Y Perico Delgado, qué maravilla. Qué maravilla con los dos colombianos, señores. Se está subiendo a un ritmo y por fin ha conectado con los colombianos, aunque Patrocínio Jiménez trata de marcharse. Después va Edgar Corredor y detrás va Pedro Delgado. Pero Pedro Delgado, que bien ha conectado, ha saltado. Se ha recuperado además con gran inteligencia porque no ha tratado de forzarse, sino que ha ido poco a poco, poco a poco ganando centímetro a centímetro, que es lo importante. Están a 80 metros, a 80 metros prácticamente están el grupo de los dos escapados. ¿Y qué esfuerzo está haciendo Patrocínio Jiménez? Es el que está llevando a su compañero. Le está haciendo la carrera a Edgar Corredor clarísimamente. Es el que está tirando de él más tiempo porque está claro que el que va a intentar dar la estocada en el último kilómetro, si es que contactan con ellos, va a ser concretamente Edgar Cóndor Corredor. Alberto yo creo que en esa ilusión y en ese entusiasmo que tenía por ganar, se ha precipitado y atacado para mi modo de ver demasiado pronto. Claro, nadie mejor que él para medir sus propias fuerzas, pero tal vez esas fuerzas que ha derrochado antes, ahora le hicieran falta de forma más intacta. Claro, pero él tenía que tirar porque si por otro lado no tira, se le hubiesen echado encima los demás corredores. Entonces Alberto ha hecho la carrera y tiene fuerza llegar arriba. Si Caritú tiene más, será el que venza, pero ahí ya no hay táctica ni técnica, sino ahora ya arriba. Y vamos a ver cómo se golpea Caritú, los muslos, le pesan los muslos. Sí, sí, sí. Es posible que incluso se le agarroten y de ahí que trate de darles una agilidad con esos pequeños golpecitos. De todas maneras, estamos ya en la subida dura, en la rampa más dura. Luis Miguel, en cuanto veas tú por ahí cerca la pancarta de kilómetro, avísanos. Porque no debe estar muy lejos. Efectivamente, cuando veamos la pancarta del kilómetro saldremos también disparados nosotros hacia la línea de meta para recibir allí con los micrófonos de televisión española al gran vencedor, al héroe de la jornada. Porque de héroe hay de calificar al que venza en el rasos de Pegueras. Bueno, y casi tenemos que decir que hay muchos héroes. Uno sea el vencedor, pero están haciendo un esfuerzo. Atención, 50 metros, 60 metros. Ahí están los colombianos. Perico Delgado, Carituno puede prácticamente más. Alberto Fernández está luchando lo indecible y las distancias se están acortando. Vemos. Están luchando. Bueno, estamos viendo las imágenes de los hombres que van persiguiendo a los dos primeros. Vemos a Patrocinio Jiménez, que es el que va haciendo todo el trabajo. Y veis qué ritmo lleva. El ritmo es un ritmo de ir a cazarlo. Efectivamente, el ritmo de Patrocinio Jiménez, cómo lanza Edgar Corredor. Y Perico Delgado está haciendo una carrera de un esfuerzo considerable de no perder la rueda de los dos colombianos, que ya prácticamente tienen al alcance de la mano a los dos escapados, a Alberto Fernández y a Carituno. Cómo escala, cómo escala Patrocinio Jiménez y cómo le sigue Edgar Corredor. Lo estamos viendo en las imágenes, cuándo van a conectar. Vemos ahora a los dos primeros, vemos ahora también a... Ahí los tenemos. Los van a cazar, los van a cazar, los van a cazar. Pasó también José Miguel Echevarrí con su coche. Están dialogando con Perico Delgado. No sabemos en este momento lo que le siento. Se supone de todas formas que los ánimos que contacten. Puede ser la oportunidad del Corredor del Reino. Puede ser la oportunidad, el contacto se va a realizar. Vemos nosotros en imagen a los dos primeros. Vemos tirando a Alberto. Además, qué largo, qué terno se hace esta escalada. Es algo increíble. Parece que no se acaba nunca. ¿Cómo será para los corredores? Nosotros viéndolo nos angustiamos. Estamos sufriendo con ellos. Para los corredores es durísimo. No en balde era esta la etapa, la primera etapa de la criba de la Vuelta Ciclista España. Y se está demostrando. Aquí tenemos a Alberto, trata de dejar a Caritú, pero no lo consigue. Alberto en esta rampa es durísima, con unos desniveles de hasta el 18%. Trata, 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 pero no puede. Caritú tampoco puede hacer mal. Ya aquí tenemos ya a los colombianos y a Pedro Delgado, que se van a unir. Y aquí sí que vamos a ver quién de los dos, si Alberto Caritú, puede seguir al ritmo de los hombres que vienen por detrás. Los vemos muy cansados. Los vemos cansadísimos a los dos hombres de cabeza. Están muy cerca ya los colombianos y Perico Delgado. Están muy cerca con Dorito y Patrocinio Jiménez. Están muy cansados, Caritú. Prácticamente, digamos que, reventado. Alberto Fernández aguantando lo indecible. Y aquí estamos junto a Patrocinio, junto a Dorito Corredor y junto a Perico Delgado. Quedan 20 metros, escasos casi, casi diríamos que menos. Se sube del sillín Perico Delgado. Es dramático ver el esfuerzo. Es impresionante el momento cumbre, cómo se va a llegar al contacto entre los cinco corredores. Vemos la distancia y, sin embargo, les va a costar muchos metros cazarles. Es difícil, es difícil. No es nada fácil, aunque parezca que ya no puede el mar, pero los que vienen por detrás, Patrocinio Jiménez ha hecho todo el gran esfuerzo, ya empieza también a decaer en sus fuerzas y son Alberto y Caritú. Y es la duda si conecta o no conecta. Estos metros pueden ser no 20 metros medidos así, con metro, pero no es fácil. 20 metros Luis Miguel en plena escalada, son 20 metros tremendos, sobre todo cuando ya se ha hecho todo el esfuerzo anterior y cuando sobre las piernas se llevan 180 kilómetros realmente duros, realmente, yo diría que casi salvajes, porque hoy se ha corrido a un ritmo grande, a un ritmo trepidante y ese ritmo se acusa ahora. Y es que el desnivel es impresionante y por eso esos 20 metros eran dificilísimos para los tres corredores. De todas formas, sigue el colombiano Patrocinio Jiménez tirando muy bien. Está haciendo todo el peso de la escapada. Yo pienso que Echevarri lo que le ha hecho a Pedro Delgado, que naturalmente que él se quede con los colombianos siempre que pueda, pero que no tire para nada y que luego es un hombre rápido cuando llegue y ahí puede todavía disputar el final y ganar. Eso es lógicamente lo que tendrá que hacer y el que vemos a Alberto Fernández que está sufriendo, está sufriendo mucho. Yo te iba a decir antes que según las fuerzas de cada uno, yo aquí Alberto trataría de quemar el último cartucho, trataría de demarrar, de dejar a Caritú para que Caritú haga ahí un poco de puente y de freno con los otros hombres que suben por detrás, pero yo creo que Alberto no tiene fuerzas ni siquiera para eso. Ahora es Luis Ocaña, Luis Ocaña el que dialoga con los colombianos. Las palabras mágicas de Luis Ocaña, de todo un genio de la escalada, serán importantes también para los colombianos. Los colombianos recibiendo los consejos de Luis Ocaña y por delante en la cámara uno están los dos hombres. Caritú subido en el sillín, Alberto Fernández sentado e intentando evitar el contacto, pero los colombianos están con un ritmo impresionante. Caritú está haciendo una labor muy meritoria, no feja en ningún momento. Ahí va Alberto. Y vamos a ver si Alberto... Ahí va Alberto subiéndose sobre la bicicleta, pero no puede aguantar. Atención, atención, ya vemos, ya vemos un kilómetro, un kilómetro para la llegada. Va a pasar ahora por el cartel Caritú, Alberto se queda, Alberto se queda, Caritú un kilómetro y nosotros nos vamos a ir a la línea de meta. Y atención porque salta, falta un kilómetro en la meta, Condorito Corredor ya tiene que quemar el cartucho en solo. Patrocino Jiménez va en segundo lugar, Pedro Delgado junto a Patrocino Jiménez y Condorito Corredor tirando a fondo. Vemos en primera posición a Eric Caritú. Caritú el hombre que ha sorprendido, sin duda, no era el gran favorito ni mucho menos, aunque era un hombre a que contaba. Pero como está suena ahora, si Caritú está dejándose las últimas fuerzas ahí. Y ahí tenemos a Caritú en primera posición, buscando dónde viene Alberto Fernández. Alberto Fernández que no sabemos en este momento la diferencia que habrá. Da la impresión de que le ha pasado el grupo que venía por detrás, que venía muy fuerte y él se ha quedado prácticamente hundido. Esperemos a ver de todas las formas, a ver si hay imágenes de esa segunda moto para ver cómo vienen los de atrás. Este es Caritú, cabeza de carrera. Ah, está abriendo hueco Caritú, señores. Ha abierto hueco Caritú. Ha podido con todos. Por lo menos hasta ahora, porque nunca se sabe. A estas alturas, esa distancia, puede decirse que es definitiva. Caritú yo creo que va a ganar salvo grandes sorpresas. Y efectivamente ha desaparecido del grupo perseguidor por lo menos uno. Y debe ser Alberto Fernández sin duda alguna. Ahí está Eric Caritú que marcha cuando deben faltar unos 500 metros para coronar rasos de Peguera en primera posición ahora ya con la cara totalmente desencajada. Pero oliendo la victoria y ya levantándose del sillín para tratar de culminar su esfuerzo con una victoria para su equipo. El Esquil francés. Y sigue abriendo hueco. Va fuerte. Va a ganar definitivamente. No puede con él. No puede con él. Va a ganar definitivamente. Alberto ha pagado su entusiasmo, su esfuerzo y su ilusión. Lo ha pagado caro. Y los colombianos que estaban haciendo una caza espectacular en estos últimos tramos se han quedado prácticamente clavados. El que va por delante ahora yo creo que es todavía Pedro Delgado. Pedro Delgado que es el que todavía tenía fuerzas, no había relevado en ningún momento. Pedro Delgado lo ha hecho muy bien, ha dejado que los colombianos hicieran el trabajo duro y ahora en esta última rampa va y camino de buscar a Caritú. Lo que pasa y lo que lamentablemente se nos antoja es que ya no va a haber terreno para cogerle. Ojalá que no sea así y podamos vivir en rasos de pegueras el primer triunfo español en esta Vuelta a España. Que no sea un triunfo extranjero, pero no, yo creo que ya no le puedo coger. Es muy difícil que le coja, pero la estrategia ha sido buena porque si no se hubiese hundido Pedro Delgado el solo tratando de conectar. Pero Pedro Delgado quizá con las indicaciones de su director Echevarris ha hecho una estrategia perfecta. Pero ahora ya... Está de Caritú en la recta de Mera. Sí, ya la está enfilando. Esa es la pancarta de montaña. Y dentro de 150 metros aproximadamente está la de meta. Va a ganar Caritú la etapa de rasos de peguera. El francés Caritú, Eric Caritú del grupo deportivo Esquil, va a ganar con esa seguridad que ustedes le ven la etapa de rasos de peguera. Pero vamos a ver por detrás si viene Perico Delgado. Las cámaras de las unidades... Ahí está Pedro. Ahí está Pedro Delgado. Y Perico Delgado va a entrar en segundo lugar, que ha hecho una carrera también fantástica. Una gran escalada la del tegoviano. Una escalada sensacional. Y vamos a ver el otro grupo. Perico Delgado entra. Patrocinio Jiménez ha entrado. Atención. Atención. Aquí tenemos a Caritú. Atención, atención. Vamos a dialogar con Caritú. ¿Es formidable la carrera de Caritú? Sí. El Fernández se ataca en abajo. Estoy solo con él. Me ha ido un poco a chacun. No quiero ir. Yo voy a acelerar un poco. Y estoy solo hasta el fin. Yo voy a acelerar un poco a la carrera de la carrera de Caritú. Sí, ha estado comentando el esfuerzo tremendo que ha tenido que realizar en las últimas rampas de la escalada. Alberto Fernández ha hecho el hombre que estaba con tú en la carrera, al final de la carrera. ¿Es muy difícil? Sí, Fernández se ataca en pierna y fui a la carrera de la carrera de la carrera. Y después, estos dos, me han ataca cuatro, cinco veces a cada vez. Y después, me dijeron a Fernández que si no había que atacar, no había que ir. Entonces, él no había que atacar. Y después, a monté en la carrera de los dos, y a los dos, y nos volvieron a la carrera de la carrera. Y al color azul, no me aceleró, porque atrás se va volver. Y no fue así. Sí, sí, sí. Aquí en línea de meta, amigos de los espectadores. Mientras nuestro compañero Tamargo está preparando su programa para esta noche a las nubes y media. y entrevista a los protagonistas de la etapa de hoy, estamos aquí también con ellos esperando nuestro turno para dialogar. Alberto Fernández, que en la salida de Santís del Valle, nos prometió un ramo de flores y ganaba la etapa. Lástima, pero cerca estuvo, ¿verdad? Sí, pero yo lo he intentado, estoy contento porque he luchado. He cometido una equivocación, pero que no ha sido tanto, que ha sido el exceso de confianza y atacar demasiado pronto. Lo hemos comentado en el directo, yo he comentado en el directo que estabas con tanta ilusión que has atacado muy pronto. ¿Por qué tan pronto? ¿No has sabido tener más cabeza que piernas? Bueno, efectivamente he pecado de no tener sangre fría, porque cuando he atacado faltaban como 10 kilómetros y al final se lo ha causado, me ha faltado un kilómetro. De todas las maneras, Caritú ha sido un hombre que ha hecho un final de carrera excepcional. Sí, evidentemente es un hombre muy fuerte, yo le hemos visto en el País Vasco también que andaba muy bien. Y lo que ha jugado con una gran ventaja es tener la sangre fría y dejar el trabajo mayor para mí. Pero al final ahí está la victoria, que es lo que cuenta para él. Nos acaban de comentar la retirada de Francesco Moser, ¿tú la esperabas? No, retirar no, lo que sí sabía es que era su nombre, que hoy era muy difícil, imposible que se llegara de líder. ¿Habrá otras oportunidades? Sí, desde luego. ¿Los Lagos de Nol, por ejemplo? Lagos de Nol o cualquier etapa, ya que la carrera está muy abierta y en cualquier momento se puede romper la carrera, como sucedió el otro día a cara de Salón. Todavía esperamos ese ramo de flores aquí en el puesto de comentaristas, ¿eh, Alberto? Vale, yo también. Él también lo espera. Y vamos a ver si podemos charlar ahora cuando acaben nuestros compañeros de la radio con Pedro Delgado. El segoviano que hoy ha hecho ese final de escalada sensacional, está charlando con nuestros compañeros de la radio para que él nos comente cómo ha tenido cerca la rueda de Caritú. Un poco antes quizás lo hubieras tenido más al alcance. La verdad es que yo ya estaba aguantando el ritmo que estaban imponiendo los dos colombianos. Intenté saltar ellos a mitad del puerto para ver si podía enlazar con Alberto. No pude enlazar, me cogieron antes los colombianos y ellos a relevos para arriba me fueron llevando y faltando un kilómetro estuvimos a punto de cogerlo. Lo que pasa es que arrancó Caritú muy fuerte y no le pudimos echar mano al final. Eso te decía, yo te preguntaba que si tal vez en lugar de arrancar en dos, arrancas un poco antes, lo hubieras podido coger porque tu ritmo de entrar ha sido mucho más fuerte que el del francés. Hombre, no se puede saber porque lo mismo arrancó un poco antes y no llego, ¿no? Evidentemente siempre es un jeroglífico. Bastante vale, lo que he hecho, ya no vale pensar que si un poco antes o un poco después basta con lo que he hecho. Lo que pasa es que todos los españoles estábamos paladeándonos con un triunfo español en esta etapa de arroz de Peguera y seguimos sin que un español se estrene. ¿Para cuándo? Sí, parece ser que no estamos de enhorabuena a los españoles, pero yo creo que estamos luchando a tope por hacer un gran papel. La vuelta es muy larga todavía, ¿verdad? Muy larga, sí, todavía no se ha decidido nada. ¿Y tus oportunidades de triunfo final? Hombre, todavía es un poco prematuro, ya te digo, queda mucha vuelta y quedan todavía etapas muy duras por delante. Esperemos que en esas etapas duras, Pedro Delgado, el hombre de Segovia, que hoy ha hecho una demostración en estas cuestas, pueda seguir manteniendo el mismo ritmo y haciendo otras demostraciones. Así te lo deseamos, Pedro. Gracias a vosotros. Bueno, señores, han oído ustedes lo que han opinado los grandes protagonistas de la etapa de hoy. La Vuelta a España ha dado un vuelco tremendo. Moss era hasta esta mañana líder, hoy ya no está en carrera. Ha sufrido tanto que ha decidido marcar.